Buenas tardes Agustín Orión, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo da? Se ríe ya. Tenés la misma voz que la última nota que te escuché hace años. Sí, ya creo que recién hablaba con mi señor y mi hijo, que los llevé al colegio porque ellos, después de que volvimos muy tarde ayer, a la mañana no fueron, y cuando les conté que había hablado con vos, me hice más de tres años que no hablas. ¿Por qué te llamaste a decir eso? Que me dijiste, yo solo me excluí y me metí fuera del sistema. ¿Por qué? Mirá, los que estuvimos en el fútbol, los que estábamos en el fútbol, ahora en menor medida en una categoría mucho más amateur de lo que es el fútbol profesional y la elite, consume mucho. Yo estoy, no sé si en contra, pero en algunas cuestiones pienso distinto, estoy en veredas opuestas, y uno cuando está en esa vorágine o en esa elite, de lo que es primera división o, bueno, o ligas importantes, está adentro y tiene que convivir. Pero cuando uno después toma la decisión, como fue la mía, de no estar más, también considero que al no estar más no tengo necesidad de exponerme en medios o dar una nota o hablar de ciertas cosas que, como no estoy y no sé, no quiero opinar. Me molestaba eso cuando jugaba, entonces no voy a hacer algo que por ahí cuando lo escuchaba me sentía mal y despotricado. Entonces, cuando uno se va de esos ámbitos, en lo personal yo decido no omitir opinión y gestionar en este caso donde estoy yo, que es en mi club. Vicepresidente de Midland, che. Sí, 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 un sueño. De chico siempre me lo recuerdan. Yo iba de chico a la cancha y decía, me preguntaban si la idea a mí era terminar mi carrera ahí jugando, y yo le decía, no, no, no. Yo quiero ser dirigente y poder ayudar a lo que es Midland desde otro lado. Ayudar a la ciudad, porque Midland es libertad. Y ayudarlo desde donde uno puede y creo que soy más útil desde este caso la gestión. Me decías la responsabilidad que es que por ahí la gente te abrace y te bese y que te veas, no sé, bueno, como el Mesías, como una cosa, como algo tremendo. Y concordábamos que la gente tiene muchas carencias y que en el fútbol canaliza un montón de cosas. Entonces cuando ve que vos, tu hermano, que por ahí no tiene tanta necesidad de hacerlo así, de esa manera, de meterse tan a fondo, ¿no? Porque por ahí vamos a hablar claramente y a ver si... Sí, es un arma de doble filo también, ¿eh? Vos le podés dar, decir, bueno, el chico, yo voy a colaborar económicamente y punto. Pero vos decidiste no solo eso, sino de estar presente y con un cargo. Sí, porque es lo que te digo. Las cosas, si estás adentro, estás, vas y te metés. Si estás de afuera es más fácil o directamente no te involucrás. Y uno veía ayer, bueno, más que nada mis hijos que desde chico también venían a la cancha conmigo y veían lo que fue lo que fue ayer la llegada del micro. Miles de personas esperando ya el postpartido que fue tipo 17-30 y nosotros hemos llegado de Rosario tipo 12 y miles de personas y tocar a los jugadores que al fin y al cabo como dijo como dijo como dice el Aves Hernández el juego es de los jugadores es todo de ellos y bueno, esperando y esa ilusión y bueno, ser vicepresidente nada, en el ascenso en los que son estos clubes bien aparejado y con un montón de cosas con muchas dificultades ayer yo tuve que esperar hasta que se vaya el último hincha con muchos colaboradores que tenemos ahí y me he vuelto no sé tres y pico de la mañana cuatro y seguían los festejos y explicar que ya el club estaba cerrado y hablar con la policía por suerte ayer fue un festejo hermoso y disfrutaron todos entonces llevo una responsabilidad ya que bueno, nada, la conocía desde otro lado en lo que era manejo de fútbol y ahora ya es un poquito más global de lo que significa manejar un club social que bueno, que representa una comunidad como es la de Libertad y bueno, y hacerlo crecer que es lo que aspiramos a ver, arranquemos por el principio yo nací en la clínica viviendo en Libertad nací en la clínica modelo de Morón ¿vos? yo nací en Ramos Mejía no recuerdo el nombre pero en Ramos Mejía en la vieja clínica de la estación mi mamá me decía nueve cuadras para adentro la verdad no me acuerdo el nombre nosotros es muy común nosotros y pará, pará es muy común cuando estamos en Libertad es decir voy al pueblo, ¿no? o vamos al centro no es ir a callar el corriente vamos al centro y a Merlo vamos al centro y a Merlo vamos al centro bueno, así te hayas faltado de tierra no, no no, no de tierra de tierra y el asfalto ¿cuándo lo conociste? ¿cuándo, qué? ¿contraste tu primera casa? claro a los no, mirá a los 17 años yo firmé mi primer contrato en San Lorenzo y bueno tuve la suerte de ya poder alquilarle perdón la casa y se la alquilé al mago Barré en Aedo ajá que yo soy amigo y bueno jugaba con violas inferiores de Sequiel Barré amigo de la infancia y bueno él estaba alquilando la casa y pude irme para Aedo junto a mi abuela porque nosotros vivíamos en la casa de de mis abuelos maternos claro, yo también la casa de las dos cuadras de la cancha de Midland era de mi abuela Tota y de mi abuelo Ricardo nosotros no teníamos casa propia digamos, fue propia porque era esa casa chorizo que cada vez le agregabas un ambiente más una habitación más ¿no? sí, yo me río porque sí porque me acuerdo de esas cuestiones y bueno nosotros vivíamos con nuestros abuelos maternos y bueno pude llevar vendría a ser ya mi abuelo falleció en libertad mi abuela materna Mimi también ya fallecida y bueno mi mamá Graciela mi papá Arnaldo y bueno mi hermano ya nos vinimos para para Aedo y después bueno nada alquilamos hasta que me pude comprar la primera casa que bueno fue cuando me casé que me la he comprado con la entre comisas cuando mi San Lorenzo no me deja ir al Napoli me da un resarcimiento y me pude comprar la casa mirá la diferencia ¿no? yo la casa me la compré mi primera casa me la compré porque vendí un taxi mirá la diferencia el tipo ya un exitoso en lo de él y yo porque vendí un taxi mi mamá maestra ¿tu vieja? también docente mi papá ferroviario primero y después electricista ¿Arnaldo tu viejo? mecánico trabajaba en la rectificadora de motores en Mercedes-Benz bueno y mirá mi viejo también cuando se fue a laburar electricista fue a la fábrica Mercedes-Benz tu viejo no laburaba por flores no estaban exactamente un 613 un 612 un 613 claro yo un solo hermano Ricardo contador ¿y vos? mi hermano Sebastián un solo hermano también también mi primer mango con el primer mango le compré un perfume en el primer viaje que no me acuerdo si fue con Vérez mi primer viaje internacional le compré un perfume importado a mi vieja y otro a mi viejo ¿y vos con tu primer mango? y yo fui juntando Marce porque a mi me me mataba el viaje desde Libertad yo tenía hasta San Lorenzo dos horas y cuarto más o menos desde chico desde los 6 años entonces yo hice todo lo contrario a lo que decían yo con la poca plata que pude juntar que era el sueldo mínimo mi tío Daniel el hermano de mi mamá me prestó un dinero más lo que tenía y me compré un 147 para poder ir a entrenar y tardar una hora y no dos horas y cuarto para tener inconvenientes y también para poder terminar el colegio porque no me daban los horarios entonces mi tío Daniel me ayudó en comprarme el auto me prestó el dinero más lo que yo tenía que fui juntando que mi mamá me daba para el viático y yo lo que tenía lo guardaba y ahí con ese con el autito con el 147 pude llegar y bueno pude terminar el colegio pude descansar mejor yo ya estaba yo debuté en tercera a los 15 años casi 16 ya estaba con el plantel entonces se me hacía muy muy difícil con el tema de los horarios y la lejanía que tenía el día que nací el 23 de julio del 66 a las 6 de la tarde me hicieron socio de Midland mi madrina Irma Seriani que era secretaria del club Midland vos cuánto tardaste en ser socio del club no, yo un par de años más yo todavía conservo el número fue un par de años más porque bueno uno iba a la pileta y hacía todas las actividades ahí pero hoy bueno conservo el número con mi hermano y con mi mamá también yo buscaba ayer con Juan Pablo Marrón que es hincha de Temperley también y con Gastón Recondo y me puse a escribir una cosa que tenía que ver o sea con la felicidad de mi hermano ayer con mis viejos que de algún lugar se habrán abrazados y y yo le desagradecía a los hermanos Orión porque yo creo que cuando pasan estas cosas y cuando uno dedica porque hoy se puede decir que está más dedicado a Midran que al resto de todo Agustín si a ver cuando yo me Marce cuando yo yo tenía un año y medio más de contrato en Chile y a mí yo que soy tan bueno vos me conocés tan estructurado tan tan bueno José también convivió conmigo tan cuando vi que no tenía ya a ver yo esto fue mutando lo que es la preparación y cuando vi que ya no tenía más ganas de entrenar doble tour de tener que ir a la tarde a hacer no sé por lo general yo trabajaba siempre tres cuatro días por semana con un profe dije no yo ya en lo deportivo alcancé lo que alcancé y lo que no pude no pude no quiero hacer más y me quiero dedicar a a mi familia este tuve que porque en Chile me había ido muy bien nos fue muy bien estos dos años y pico que estuve tuve que hablar con allá son dueños vos tenés un nueve muchachos que deciden un directorio que deciden hablarles decirle que me quería volver a Buenos Aires por esto y por esto y no me creían y bueno volví para Argentina y me dediqué a pleno a mis hijos porque bueno la vida del futbolista es es muy a nivel horario es muy muy a contramano entonces por ahí uno no 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 los puedes no los puedes llevar no los puedes traer no puedes estar bueno lo que dicen todos son mejor padre ahora que es verdad son mejor padre ahora y como perdón son mejor padre ahora sin ninguna duda si sin ninguna duda si 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 yo comparto todo hoy mis hijos me acompañan bueno yo tengo mi hijo Chino de nueve Valentino de once y Luca de quince el del medio me salió pintor no tiene nada idea de fútbol pero bueno es lo que es lo que como el decano y uno lo apoya el decano y también el decanija uno lo apoya el decanija dice el decanija también el decanija pinta menos mal que Axel menos mal que este pinta acá en la Argentina ¿no? digo le decanija bueno quiere ser director de películas ¿ah será? si escribe historias y escribe guiones está está mucho con eso le gusta este y bueno uno lo apoya el más grande mío juega el básquet como juega el tío y el más chico bueno sí es arquero y tiene toda la tiene toda la personalidad para jugar pero se cansa va a entrenar tres semanas después ya no voy más después vuelvo otra vez ¿extrañás extrañás el mundo súper profesional argentino en el cual jugaste vos? no absolutamente no ah la pelota no 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 cero Marcelo cero aparte podría jugar la verdad que no pero porque pero te saturaste lo que dijiste al principio sí 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 es lo que te decía sí 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 me me saturé y y yo vuelvo otra vez a decirlo pareciera que que bueno mirá este lo que dice pero bueno hay un montón de situaciones que no no estoy de acuerdo entonces no las voy a poder cambiar por ejemplo y cuando te miran después dicen no Orión este es malo este mirá lo que es porque la realidad es eso siempre a uno se lo señaló con que era o peleador o que discutía y el que me conoce sabe que no soy así si algo no me gusta lo digo entonces cuando estás afuera no tenés por qué ni pelearte ni discutir ni tener distintos pareceres con dirigentes compañeros periodistas o lo que fuere ¿no? entonces yo hoy vivo tranquilo vivo para mi familia vivo para Midland que es lo que me gusta viajo voy a ver fútbol voy a ver a Boca voy a ver estudiantes entonces vivo como quiero mirá que escondido no como me dicen o como o como tendría que que ser para algunos sí mirá que estás diciendo que vas a la cancha y que vas con gorrito medio ahí porque nunca te pescaron y siempre voy ahora con el barbijo me me favoreció un poco pero igual el sector donde voy siempre fue mi familia ahí o sea que también ya me conocen ya tenemos la dinámica y mis hijos a pesar de que yo ya porque dejé de ir un montón de tiempo mis hijos siguieron yendo porque son de Boca y tienen su lugar y mis hijos los conocen todos ahí la zona de ahí entonces es como que ya es normal es algo habitual ¿no? que que yo esté ahí entonces no lo mismo en estudiantes ¿eh? es es habitual ¿San Lorenzo no? ¿Quedó esa esa espina quedó eso que por ahí ¿no? Es que San Lorenzo a ver yo me arrepiento de no haber lo digo de no haberme sentado en una conferencia de prensa y haber hablado y a veces como en este mundo te dicen viste el que calle otorga pareciera que que bueno que la razón lo tienen en este caso los malos como digo yo que hablamos con los chicos a veces de ese plantel pero no a mí me dio todo yo pasé 22 años ahí y nada tengo mucho cariño pero es como que ya también mi identificación con Boca mis mejores años fueron ahí entonces parece que queda muy lejano eso ¿viste? pero bueno ahí está Pepe fuimos campeones de Sudamérica juntos quiero decirte y bueno y yo me podía haber ido dos veces libre y no me fui y se quedó creo que dos millones cuatrocientos de mi pase entonces algo algo por lo menos pudimos salir campeones con Ramón Díaz en ese equipo del 2007 si si hay recuerdos hay recuerdos muy lindos como también hay recuerdos de los otros que siempre son los más los más son los los agrios ¿viste? es así en el fútbol es eso ¿te quedó algún café pendiente con alguien del mundo del fútbol? no no porque es lo que te decía antes Marce lo que tenía que hablar lo hablé personalmente no soy una persona que como me decía mi mamá ¿viste? docente con respeto y y y y responsabilidad y altura se puede decir todo entonces no la verdad que no no que recupiste rápido así no debo no me debe pasar te digo que no 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 ¿tá ansioso Chatur por preguntar? no no porque hace mucho que no hablo no me la hubo yo estoy hablando yo estoy hablando de pibe de libertad pibe de libertad ¿vos ya querés hablar de jugador a jugador? no no quiero decir de ex a ex hola Agustín querido ¿cómo te va? ¿qué hace Pepe? ¿qué te parece la actuación de Pepe en este programa? ¿te parece que o sea me equivoqué acerté o no porque sos de escuchar el programa? si si escucho por lo general tengo que llevar a los chicos y bueno sé que estás ahí a las dos y lo pongo no muy bien aparte tiene experiencia bueno tampoco llevaste no me llevaste a mí que no sé ni ni una pausa ¿está bien? no sé cuándo meterme ¿te animarías? chau gracias chau no 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 es otro tema ese vos lo sabés es otro tema ¿te molesta cuando ves a ex jugadores sentados en mesas opinando de fútbol? o criticando o criticando a los jugadores me gusta bueno ahí está entonces no no eso si a vos no te gustaba cuando jugabas que que hablen de uno y que critiquen a veces de forma no es no es la crítica que se hable desmesuradamente por la cara o porque no te contesté un whatsapp o porque querías que lo saludes con un beso y le diste la mano sé que pasa entonces por eso lo digo es difícil ¿viste? pero me gusta que estén los ex jugadores porque los pueden hablar de fútbol o del juego desde el lugar que estuvieron a mí me gusta mucho la NBA y vos ves los programas de la NBA y están todos ex jugadores hablando de lo que es el mundo de la NBA y el juego y eso es la salida laboral enriquecen yo creo que enriquecen pero también tenés que prepararte podés sentarte en una mesa y hablar o no tener no saber poner una coma un punto o me parece que yo en lo que hago trato de de mejorar y en mi club trato de tener profesionales al lado mío porque yo de un contador yo puedo hacer una cuenta pero no puedo bajar balances un abogado puede hacer una carta de documentos yo no la tengo que hacer yo creo que hay que ir por ahí el mundo está por ahí entonces a veces se hace difícil por eso el mundo de fútbol es amplio muy grande voy a decir simplemente que Agustín cuando era chico cuando recién arrancaba tenía la misma personalidad que tiene ahora porque estaba Zaja estaba el Negro Ramírez y era el tercer arquero después obviamente se convió a todos porque por esa gran personalidad se fueron yendo y él quedó y nunca cambió él siempre fue igual no es casualidad lo que le pasó también al ser un tipo frontal yo creo que hay situaciones que yo de afuera yo sufría por vos Agustín hay situaciones que él podría haber no sé tenido más cintura yo creo que también eso te jugó en contra ser tan frontal y y la salida de los clubes por ahí podría haber sido mejores pero la verdad que hiciste una carrera impresionante y está bueno que no te arrepientas de nada porque me parece que fuiste leal en general siempre fue así yo tengo más o menos las intimidades pero tanto en San Lorenzo como Boca la rompiste esa es la realidad te queda esa también esa sensación vos decís que son más agridulces los momentos pero me parece que tuviste récord un montón de cosas muy positivas sí sí José bueno vos me conocés y compartiste meses y años conmigo entonces por ahí podés hablar desde ese lado pero vos sabés que yo mirá no sé le doy un ejemplo cuando yo decidí dejar de jugar muchos allegados amigos familias me decían pero por qué no vas a decir nada porque yo no tengo la necesidad de decir que dejé de jugar ¿por qué? yo soy una persona normal que deja de hacer algo que le gusta para uno es un trabajo para uno un juego hermoso como lo siento yo no tengo por qué decirlo o anunciarlo yo sigo con mi vida y la gente sigue y lo mismo no sé te doy el ejemplo de Boca que lo nombraste yo ya tenía decidido que porque volvemos otra vez a lo que es un juego hay veces que uno da todo ¿está bien? y quizás no le alcanza para ciertas cosas entonces a veces hay que dejar el lugar a otro entonces cuando nosotros perdimos la semifinal con Independiente del Valle yo ya había hablado con ese momento con Daniel Angelisi y le decía que yo quería intentar ganar esa copa y después irme a jugar a otro lado o ver para dónde iba a ir y él me dijo que bueno que lo pensara terminó esa copa y mal se lo puedo decir me junté con 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 el Messi le dije eso que lo que pensaba que mi tiempo ya en Boca se había acabado porque me dio hasta lo que me dio yo creí que ya estaba cumplido mi ciclo que pienso también que en la vida también sucede y él me dio su parecer y me contó también una experiencia de él cuando él estaba vos me vas a te vas a acordar Marce cuando él estaba con el Coco Basile que no le tocaba jugar claro y que se fue decidió él mismo porque él de Boca quien le iba a decir que se vaya un poco como vos por esa relación con los hijos que por allí los hijos le decían papá pero no sé estás enojado y por ahí él no le tocaba jugar entonces decía te entrenás vas a trabajar de lunes a viernes pero los domingos después no te vemos y a veces no tenés la fuerza para revertir la situación porque yo creo que vos tranquilamente te podrías haber quedado en Boca pero que Guillermo me dijo Agustín mirá que yo quiero que te quedes pero si la decisión es tuya de que no podés darle más nada ni al plantel ni a Boca perfecto me dice es de leal y es de buen tipo venir a decírmelo entonces yo puedo decirlo me fui de Boca porque creí que ya no podía darle más y que por ahí si viene otro podía ser lo mejor que yo al fin y al cabo no termina de ser un juego que a veces se acaba para algunos y además yo creo que cuando estás en el it cuando estás en un deporte de tanta exigencia hay resultados deportivos en este caso negativo que hay que asumir las responsabilidades y yo creo que nosotros éramos los más grandes y yo asumí mi responsabilidad como creo que lo asumo en la vida a ver nosotros perdimos una semifinal que creo que no teníamos que haberla perdido y yo como uno de los más grandes del plantel asumí que mi ciclo había terminado y lo planteé y no por eso tengo que salir a explicarlo yo no tengo esa necesidad mi ego no pasa por ahí mi personalidad no pasa por ahí pasa por otro lado pasa por lo que vos me decís Marcelo que nos conoces hace muchísimo tiempo y tengo ahora si yo te muestro los mensajes que tengo de ex compañeros y amigos que me mandan mensajes eso es lo que uno lo pone bien ¿viste? mi vida no pasa por si te dicen sí o no o está bien o este es bueno o este es malo no tengo redes sociales no vivo de eso entonces yo vivo bien vivo como quiero hiciste una tribuna en Midran te pregunto ¿qué te falta en la vida hacer y cuál es tu próximo proyecto en Midran para realizar? bueno ahora iniciamos lo que es la tribuna de costado la que da el cementerio para que te ubiques una una platea de 85 metros aproximadamente para 1700 o 2000 personas sentadas con cabinas para la prensa y palcos también hay que decirlo ayudado por la Asociación de Fútbol Argentino por Claudio Tapia hay que decirlo porque la verdad nos está dando una mano muy grande y bueno y después de eso aparejado con eso que creo que va a ser la obra más grande de la historia de Midran detrás de eso se van a venir un montón de proyectos o sea que es a largo plazo ¿cómo? es a largo plazo sí, claro sí, sí nosotros pensamos que podemos crecer muchísimo la verdad que la gente se está acercando a lo que es el tema social porque después post pandemia o durante la pandemia la gente a ver lo que dejó de pagar siempre son a ver los clubes o cosas que por ahí entre comillas son los menos indispensables para la vida no hay que olvidarse que estamos en una zona que es de bajo recurso y bueno todo cuesta y el país hoy demanda por ahí otras urgencias pero bueno la gente volvió a lo que es a nivel social nosotros somos un club netamente social con actividades básquetbol patín fútbol juvenil infantiles pileta biblioteca judo entonces es un club social es de fútbol sí pero es social entonces bueno después de esa obra creo que se vendrán muchísimos proyectos grandes también que va aparejado un cambio radical de lo que nosotros queremos sobre el club a nivel idilicio y a nivel infraestructura me voy a aprovechar necesito que en 30 segundos me respondas todo lo que te voy a preguntar pero escuchá escuchá una sola palabra para definir cada una de las cosas que yo te voy a nombrar entonces yo te digo digo San Lorenzo no sé yo podría decir tu primer amor sí donde me a ver donde me formé sin duda sí boca y y es el club que me dio creo yo las mayores alegrías a nivel deportivo sí y donde mis hijos también y mi familia vivieron ya de más grande cosas muy lindas la selección lo máximo lo máximo sin duda y que me dio conocí grandes personas tengo amigos hasta el día de hoy me pone feliz que le vaya bien Midland perdón perdón porque a veces me pasa me emociono con mi lugar sin duda tu lugar en el mundo sin duda Agustín te mando un abrazo inmenso yo te agradezco que después de tres años de no haber hablado con nadie con ningún periodista perdón pero bueno ¿cómo te vas a pedir perdón por la emoción? yo te quiero mandar un abrazo en lo profesional que como te dije hablamos en un buen momento hoy no me preguntaste algo que también es fundamental en mi carrera deportiva ¿qué? la familia estudiante de la plata la tenía la tenía antes de Midland pero te me quedaste ahí y estudiante claro otra para para puedo decir estudiante la otra familia sin ninguna duda familia te iba a decir sin ninguna duda con grandes principios con grandes valores que lo quiero si pudiera inculcarle eso a Midland sería sería muy feliz bueno bueno sabes lo que me están escribiendo en redes sociales y a mi teléfono particular colegas un montón de cosas escuchame no tardes tres años claro nuevamente en volver a hablar yo lo dejo le doy mi lugar no te pude preguntar no sé de la selección si puede ser campeona del mundo pero un tipo como vos que decidió salir como dijiste yo salí del sistema y que cuando te propuse hablar en un buen momento en la tira deportiva me dijiste no yo quiero hablar a las dos de la tarde porque yo quiero hablar de la vida con vos y yo te agradezco esta generosidad y te agradezco porque me hiciste también dar una vueltita por el pasado como la dimos juntos porque hemos salido de libertad de esa famosa casa de tierra y bueno y a cada uno en lo suyo nos ha ido bastante bien en la vida con las familias que tenemos y la vida que llevamos te mando un abrazo grande hermano y gracias por todo lo que haces por mi club por mi bueno gracias Marce a pesar que bueno yo soy medio reacio me cuesta yo sé que siempre estás estás apoyando estás detrás así que nada bueno gracias por la por la charla vuelvo otra vez y me cuesta a veces pero bueno la pasé bien y te mando un beso Pepe que hace rato no gracias querido el otro día vino Campagnolo y Pesutti a comer así que vienen todos los arqueros estás invitado de casa cuando quieras bueno dale 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 Agustín y gracias por esto un beso para todos gracias un beso para todos gracias un beso para todos gracias gracias